Justamente esa es una de las cuestiones a discutir, si es un plan o no es un plan o es una ley, creo que esa es una de las primeras cuestiones a discutir. Y bueno, creo que merece un fuerte análisis, porque estaría regulando todo el sistema educativo. Entonces, bueno, la primera cuestión es qué carácter tiene, si es un carácter de plan, si es carácter de ley, cuál es la prelación jurídica en relación a las leyes existentes, que es la Ley de Educación Nacional del año 2015, con la Ley de Educación Superior, es decir, si estaría anulando las leyes anteriores o si complementa, y en ese caso ahí está la discusión, porque sus contenidos son fuertemente contradictorios, por ejemplo, con la Ley de Educación Nacional, donde tiene este nuevo proyecto de ley, de plan, digamos, según cómo se lo denomine, tiene ausencias muy notorias que estaban en la Ley de Educación Nacional, como es, por ejemplo, la educación técnica, la educación en contextos de encierro, educación de adultos, educación rural, que eran todas modalidades que están en la LEN y están ausentes en este plan. Eso, por ejemplo, es una cuestión fuertemente de aportar que estén presentes esas modalidades que significaron un avance muy, muy importante en la legislación anterior y en las políticas anteriores.